Todos estamos al tanto de la situación de Luna Bella, ¿verdad? Ese video que ha estado circulando por todas las redes sociales. Puede que mi entorno esté saturado de controversia porque discutir estas situaciones es parte de mi trabajo. Pero considerando la avalancha de mensajes que he recibido instándome a cubrir este tema en mi canal, creo que todos estamos bien informados, quizás mucho más de lo que nos gustaría, sobre lo que ella hizo en el metro de la Ciudad de México. Y por esa misma razón, podrías estar pensando, bueno, ¿qué más se puede decir que ya no se haya dicho? Sin embargo, si hay un estereotipo femenino que nunca logró esquivar, es el de hablar demasiado. Y personalmente, tengo mucho que decir al respecto. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Dado que estoy asumiendo que la mayoría de ustedes están enterados de la situación que estamos aquí para discutir, y también porque necesito pagar mis biles este mes sin que Papi YouTube me castigue, solamente voy a pasar por arribita lo que pasó. Los detalles realmente no importan, y prefiero conservar mi inocencia y la última chispa de esperanza que queda en mí. En los últimos días, la actriz para adultos de 32 años, mujer Luna Bella, ha sido el foco de atención en las redes sociales debido a un video que grabó en el metro de la Ciudad de México, el cual se ha viralizado rápidamente debido a su absurdez y vulgaridad. En el video, se le ve intimando con dos hombres, y si no me equivoco, uno de ellos estaba vestido de policía, y resulta que es realmente un oficial de policía. Pero profundizaremos en eso más adelante. En el acto, se esparcieron líquidos misteriosos que no deberían esparcirse por los vagones del tren público donde la gente se sienta y se sostiene a diario. La situación desató innumerables memes, pero también una fuerte conmoción pública. La gente estaba furiosa al ver a pasajeros inocentes atrapados en medio de actos que solo deberían reservarse para entornos privados. Aunque esos sentimientos son completamente válidos, me complace informarles que, según uno de los co-protagonistas de Luna Bella, el policía, esos pasajeros inocentes en realidad eran otros actores presentes por decisión de Luna Bella para la producción de este polémico video. Presumo que ella lo hizo para intensificar el morbo, satisfaciendo así a sus seguidores enfermizos que requieren la presencia de civiles desprevenidos para sentir algo. Sus receptores de dopamina están tan deteriorados que ya no encuentran placer en relaciones sexuales normales. Necesitan recoger ir a actos no consensuados para experimentar algún tipo de sensación. Aunque me cuesta creer que ni una sola persona ajena estuviera en ese tren durante los diversos actos, elijo creer que así fue y que Luna Bella no estaba simplemente traumatizando a un tren entero lleno de personas que solo querían llegar a casa. No lo descartaría ni a ella ni a nadie que crea contenido de esta naturaleza, porque lo hemos visto suceder una y otra vez en lugares tan corrientes como Target y el gimnasio. Sin embargo, si elegimos creer lo que afirma el policía, la escena fue grabada a las 11 de la noche y, a esas horas, en ciertas ocasiones, los vagones suelen ir vacíos. Aunque no lo considero necesario, me gustaría reiterar por qué lo que hicieron Luna Bella y sus colegas estuvo mal. A medida que avancemos en este video, no quiero que haya ninguna duda sobre mi postura. Primero lo primero, la indecencia pública es ilegal en muchos países alrededor del mundo. En Estados Unidos, donde actualmente vivo, la indecencia pública es un delito, generalmente considerado una falta menor, aunque las leyes varían de un estado a otro. Sin embargo, según mi limitada investigación y conocimiento sobre el tema, aparentemente México no es ilegal, a menos que alguien que haya presenciado el acto se sienta incómodo. En ese caso, se consideraría hostigamiento sexual o agresión sexual, lo cual es punible por la ley. Según un artículo que leí en elfinanciero.com, De acuerdo con la abogada Leslie Jiménez, tener relaciones sexuales adentro del metro y grabarse voluntariamente no es un delito. Sin embargo, cuando la grabación va en contra de la voluntad de la gente, en este caso de los usuarios del metro, sí se puede tratar de un caso de agresión sexual. La polémica del video se desató porque se realizó tanto en andenes de la estación Instituto del Petróleo de la línea 7, así como dentro de uno de los vagones. Dicha situación pudo haber obligado a las personas a ver el encuentro en contra de su voluntad. Jiménez señaló que esta clase de eventos puede afectar el desarrollo psicosexual de las personas y, en caso de que existiera incomodidad o una experiencia desagradable, se podría presentar una denuncia. Entonces, técnicamente, si alguien ajeno a la producción presenció los actos, podría potencialmente presentar cargos contra Luna Bella y sus colegas, a pesar de que el acto en sí mismo no sea ilegal. Ahora que estamos hablando de legalidades, quiero dejar muy claro que yo no río mi moralidad en las leyes. Por supuesto, muchas leyes están hechas para condenar las faltas morales más básicas y fundamentales, pero ha habido muchas leyes en el pasado que definitivamente no seguían ningún código moral. Y hay leyes que aún no existen y que deberían haberse implementado hace mucho tiempo. Por ejemplo, creo que la prostitución, aunque sea legal en muchos países, incluido México, es una gran violación de los derechos humanos. También considero que, aunque la edad de consentimiento en Nigeria sea 11 años y en Filipinas 12, no está bien involucrar a los niños en tales actividades. Hablando de niños, uno de los mayores problemas con los actos en los que participaron Luna Bella y sus colegas en público es la posibilidad de que los niños los presencien, lo cual obviamente sería una experiencia muy traumatizante. Sin embargo, si basamos nuestra comprensión de lo que realmente sucedió en lo que dijo el policía, no había absolutamente ningún niño en el vagón del tren en ese momento. No obstante, no sé si lo mismo se puede decir de otros lugares donde se realizaron las grabaciones, como los andenes mencionados anteriormente. De nuevo, él mencionó que era alrededor de las 11 de la noche, por lo que es poco probable que hubiera niños presentes. No soy de México y no conozco la vida nocturna en Ciudad de México, así que corríganme en los comentarios si sí eres de ahí, si estas suposiciones son incorrectas. Otra razón por la cual yo y muchas otras personas nos sentimos repulsados por las acciones de Luna Bella y sus colegas es porque muchas mujeres, diría que el 99% de ellas, incluyéndome, queremos eliminar por completo cualquier vestigio persistente de la objetificación sexual en nuestras vidas. Sentirse sexy es una cosa, y otra muy distinta es ser vista como un mero objeto para la gratificación sexual, disponible en cualquier momento y de cualquier manera, un concepto que muchos hombres no logran entender. Esta discrepancia es tan evidente que en México, al igual que en otros países como Japón, existen vagones separados para mujeres principalmente por razones de seguridad. El hecho de que las mujeres se sientan tan inseguras al viajar en tren con hombres que se deba abordar el problema mediante la segregación de los sexos es desalentador. Pero agregar a esto el hecho de que una mujer haya tenido relaciones sexuales abiertamente con dos hombres en público para grabarlo y venderlo a consumidores masculinos en uno de esos mismos vagones donde las mujeres han sido tocadas de manera forzada y traumatizadas por ello, es simplemente repugnante. Algo que siento que muchas personas que defienden esta industria no logran darse cuenta es que si una mujer está a la venta, ya sea mediante fotos y videos de ella o su cuerpo físico, todas estamos a la venta en la mente del consumidor. No es necesario participar activamente para sentir las consecuencias de quienes perpetúan la antigua creencia de que los cuerpos de las mujeres son simples mercancías. Solo pregúntale a las niñas cuya sección de comentarios debajo de sus fotos está inundada de hombres adultos que les preguntan cuándo abrirán una cuenta de OF. A estas alturas casi se espera que cualquier mujer o incluso adolescente con una cantidad considerable de seguidores tenga un enlace en su biografía a la infame Página Azul. Si tienes curiosidad por saber por qué estoy tan fuertemente en contra de OF y la industria del no por en general, te recomiendo encarecidamente ver el video que hice al respecto hace unos años. No lo he visto en mucho tiempo, así que es posible que ya no esté alineada con algunos puntos o que me haya faltado incluir algunos otros que desearía haber mencionado, pero aún así vale la pena verlo. Aunque estoy completamente a favor de criticar a Luna Bella y a sus colegas, no debemos olvidar que también participaron y fueron compensados por el acto, reconozco que su participación en este video y en esta industria en general es solo un síntoma de un problema mayor. Para entender mejor lo que estoy intentando transmitir aquí, creo que es necesario retroceder un poco y llenar algunos vacíos. ¿Quién es Luna Bella? Mujer Luna Bella es el nombre artístico de Verónica Meléndez Coronado, nacida el 25 de septiembre de 1991 en Monterey, Nuevo León. Con 32 años de edad actualmente, es conocida principalmente por su trabajo como actriz para adultos. Sin embargo, antes de todo eso, fue una joven que atravesó experiencias traumáticas que, sin duda, la llevaron por el camino perjudicial en el que se vio presionada a transitar. Cuando Luna tenía 4 años, sus padres decidieron mudarse a Estados Unidos por la misma razón que muchas otras familias, en busca de una mejor vida para sus hijos. Sin embargo, esto no resultó ser exactamente así para Luna Bella. Sus padres la dejaron al cuidado de su abuela paterna, junto con su hermano, quien no simpatizaba con Luna Bella debido a su tono de piel más oscuro. Hay muy pocas razones que puedan justificar que un abuelo o una abuela no quiera a su nieto, y esto definitivamente no es una de ellas. Debido al prejuicio de su abuela hacia ella, comenzó a tratar a Luna Bella de manera cruel, prácticamente convirtiéndola en su sirvienta. La obligaba a ser mandados en horas peligrosas de la noche, sola y descalza. Además de todo esto, también sufrió abusos físicos y era frecuentemente aislada. Ser golpeada y luego encerrada en un cuarto oscuro era el método preferido de castigo de su abuela. En aquella habitación oscura fue donde nació su nombre artístico. Una noche, Luna, o debería decir Verónica, extrañaba desesperadamente a su mamá y anhelaba más que nunca hablar con ella. Comenzó a suplicarle al cielo para que su deseo se hiciera realidad, y en ese momento se giró y vio la luz de la luna filtrándose por un pequeño orificio. La luna se convirtió en su calidez y compañía en aquel cuarto frío y oscuro. Esta sensación de ser hija de la luna y la luz le brindó la fortaleza para sobrellevar su estancia, de otro modo insoportable, con su abuela. Sin embargo, su abuela no sería la única en añadir sucesos a la lista de traumas que Luna Bella tendría que cargar por el resto de su vida. Sus primos también contribuyeron a su sufrimiento. Cuando tenía apenas 5 años, sus primos abusaron sexualmente de ella. Según Luna, este fue el hecho que provocó su despertar sexual prematuro. He abordado este fenómeno en un video anterior, pero puede ocurrir cuando una víctima de abuso sexual percibe que la hipersexualidad es una vía para recuperar el control sobre su cuerpo al llevarlo a extremos. Esta ilusión de deseo también puede servir como distracción y mecanismo para enfrentar los pensamientos negativos y cargados emocionalmente que suelen acompañar al trauma sexual. Lamentablemente, esta no es una experiencia normal para muchas mujeres que terminan en la misma industria en la que Luna Bella terminó. Es una industria que explota a mujeres con heridas abiertas y profundas, presentándose como la forma suprema de recuperar el poder. Sin embargo, muchas mujeres no se dan cuenta de que solo dicen que sí porque hay dinero involucrado, lo cual no niega el hecho de que sigue siendo, de hecho, una violación. El consentimiento no puede comprarse. Eso sería simplemente coerción. La aceptación del dinero por parte de la mujer se interpreta como consentimiento para participar en cualquier acto de naturaleza sexual que siga. Si este concepto se aplicara a otras víctimas de agresión sexual, entonces las mujeres llamadas por sus esposos o adolescentes abusadas por sus padres, por ejemplo, serían vistas como consintiendo el abuso porque aceptan consideraciones monetarias de sus agresores en forma de comida, alojamiento y posiblemente dinero en efectivo. Poco después, los padres de Luna regresaron por ella y su hermano. Finalmente tuvo la oportunidad de hablar con ellos y les contó lo sucedido con sus primos. Sin embargo, su padre se negó a creerle porque eran sus sobrinos. Su madre, en cambio, era muy sumisa, así que simplemente respaldó la opinión de su esposo. Cuando Luna cumplió 13 años, varios chicos de la secundaria comenzaron a interesarse por ella, pero su padre se mostraba muy en contra. Llegó al punto de amenazarla y golpearla por ello. Esta situación hizo que Luna viviera con el constante temor de recibir la más mínima atención de un chico, sabiendo bien las consecuencias que esto acarreaba para ella. Golpes con mecates, cables, palos, lo que sea, hasta hacerla sangrar. Su padre le advirtió que si quedaba embarazada, llegaría incluso a maldita. A la edad extremadamente joven de 14 años, Luna decidió huir de casa después de que su padre la golpeara dejándola casi inconsciente. Logró hacerlo gracias a que una amiga le prestó suficiente dinero para tomar un camión hacia la ciudad. Se sentía sola y asustada, pero su buena memoria estaba de su lado. Recordó el número de teléfono de su abuela materna y logró contactarla, quien le compró un boleto para que pudiera llegar a su casa. Afortunadamente, su abuela materna fue mucho más amable y esa parte de la familia la trató muy bien, pero necesitaba encontrar trabajo. Comenzó a trabajar en fábricas y donde la aceptaran, pero siendo menor de edad, esto resultó ser un desafío considerable. Cuando tenía 16 años, sus padres y hermanos se dirigieron a la casa de su abuela materna y pidieron alquilar una habitación. Su padre comenzó a trabajar allí, pero su salario era muy bajo, así que Luna siguió trabajando para mantener no solo a sí misma, sino también a sus cinco hermanos. Un día, Luna vio un anuncio que buscaba bailarinas. Siendo una joven inocente e ingenua, Luna Bella aceptó. A ella le gustaba bailar, por lo que pensó que sería una buena oportunidad. Sin embargo, el trabajo resultó ser para una bailarina de mesa. Al llegar, se sintió tan confundida que pronto entró en pánico. No podía creer que se encontrara inmersa en esa pesadilla. Le exigieron que se desnudara y bailara frente a hombres adultos, uno de los cuales la seleccionó para un baile privado. En un estado de pánico, cubrió su cuerpo desnudo con una cortina y huyó del lugar. Tras esa experiencia, Luna Bella investigó en internet sobre este oscuro mundo del que desconocía y descubrió que la pánico podía ofrecerle grandes ganancias. Desesperada por una vida mejor para ella y sus hermanos, se lanzó de lleno. Se sumergió en ese mundo y comenzó a trabajar como dama de compañía. Los hombres con los que salía le ofrecían grandes sumas de dinero a cambio de algo más, si me entiendes. Y gradualmente, ella accedió. Este trabajo la llevó al mundo del no por, que para ella representaba un refugio seguro en comparación con la vida en las calles y en protébulos, expuesta a innumerables riesgos. Como todos sabemos ahora, vende contenido en OEFE y también ha creado su propia empresa y sitio de redes sociales llamado PRIV, que pretende competir con OEFE. Todos estos detalles sobre la infancia de Luna Bella fueron recompilados de un hilo en Twitter creado por el usuario arroba Antonio Raúl, quien a su vez obtuvo esta información de una entrevista que Luna Bella concedió hace cuatro años a la creadora de contenido de YouTube, arroba Soy Fernanda Blas. A pesar de haber tenido una infancia traumatizante, cruel, fría y perturbadora, Luna Bella parece estar financieramente estable y feliz. Sin embargo, heridas tan profundas como las suyas definitivamente deberían ser atendidas y tratadas con ayuda profesional cuando ella esté lista para recibirla y si aún no lo ha hecho, claro. No estoy en posición de hablar sobre los verdaderos sentimientos de Luna Bella respecto a su forma de ganar dinero. Sin embargo, ella misma ha expresado en ocasiones sentimientos negativos al respecto. Desgraciadamente, soy un objeto sexual, pero pues trato de ser feliz con lo que tengo y ser agradecida, ¿sabes? Dicho esto, muchas mujeres que se encuentran en las garras de la industria rara vez admiten sus efectos mientras están activamente en ella. Este fragmento de un artículo que leí durante mi investigación, escrito por alguien que dejó la industria, explica de manera más clara lo que intentó transmitir. Por supuesto, hay mujeres en la prostitución que la defenderán. ¿Por qué no lo harían? Para muchas mujeres en la prostitución, esto es todo lo que tienen. Y, ¿quién entre nosotros no defendería lo único que tenemos? El informe Scarhead sueco de 2010 incluyó un hallazgo revelador, pero no sorprendente. Las mujeres expresaban opiniones muy diferentes sobre la prostitución dependiendo de si aún estaban inmersas en ella o habían logrado liberarse. No es solo más fácil, mientras aún estás en la prostitución, convencerte de que esto es trabajo. Como cuestión de supervivencia psicológica, es simplemente emocionalmente necesario. Si bien algunos podríamos ver a Luna Bella en su estado actual y sacudir decepcionados nuestras cabezas preguntándonos por qué, pero la respuesta es claramente visible si tomamos el tiempo para buscarla. Está tejido en las cicatrices de su infancia. Basta con escuchar su historia una vez para comprender cómo llegó a donde está ahora. Para ser claro, no considero a Luna Bella menos que nadie por los actos en los que participa. ¿Es indignante? Sí, pero no solo por el daño que potencialmente está causando a quienes la rodean, sino también por el daño que se está causando a sí misma. Deseo algo mejor para ella que aquellos que constantemente argumentan que el trabajo sexual es simplemente eso, trabajo. Porque sé que la prostitución en la cual se incluye el ser estrella no por o modelo de OF es una opresión monetizada, disfrazada débilmente bajo el concepto de liberación sexual. En palabras de una ex prostituta, la verdad es que no hubo trabajo involucrado en lo que nos hicieron en la prostitución. La prostitución no es ni sexo ni trabajo. El sexo no solo implica mutualidad, la requiere. El sexo en la prostitución carece de mutualidad y el dinero se introduce para llenar ese vacío. En la prostitución, el dinero es la fuerza coercitiva, la evidencia de la coerción y el gran silenciador al mismo tiempo. ¿Qué derecho a quejas se supone que tiene una mujer cuando ha sido compensada por su propia prisión? En el nivel más básico, que un extraño invada nuestro espacio personal causa una reacción de estrés. Dado que todos lo saben y todos los que lo experimentan reaccionan instintivamente a ello, ¿cómo es que tantas personas se engañan creyendo que los cuerpos de las mujeres prostituidas funcionan de manera diferente al resto? Porque hay un subconjunto de mujeres que se cree que se comportan como no humanas, que no tienen sentido de los límites personales, ninguna reacción de ansiedad, ninguna respuesta de disgusto. ¿Por qué es que el poder peculiar del dinero de transmutación opera solo cuando el acceso sexual está a la venta? En dinero no se ve que tenga esta cualidad mágica en las fábricas del mundo en desarrollo o en los teatros improvisados donde se extraen riñones. Entendemos, en todas las áreas menos una, que el dinero no puede comprar permiso o pasar por alto los derechos humanos. La realidad de la prostitución ha estado escondida a plena vista durante milenios. Todos lo sabemos instintivamente, por eso no queremos que nuestras hermanas, hijas y madres estén en burdeles. Es extraño como algo que conocemos a nivel sensorial puede eludirnos intelectualmente. La realidad de la prostitución no es compleja, es simple. Controlar lo que la gente hace sexualmente es inherentemente objetivo. Como sociedad intentamos simultáneamente tratar el trabajo sexual como un trabajo normal, pero nos horrorizamos y nos escandalizamos cuando se realiza en público para que lo vea todo el mundo. Sabemos que esto no es comparable a grabar una escena para una película de las tortugas ninjas, pero aún así nos aferramos a la idea de que este trabajo es igual que cualquier otro. Aunque he estado hablando de ella durante la mayor parte del video, este video no se trata de Luna Bella, ella no actuó sola. Lo hizo junto a otros actores que forman parte de la misma industria corrosiva que daña a tantas mujeres y hombres, aunque de diferentes maneras. Aunque el efecto del no por y la industria que la sostiene es mucho más perjudicial para las mujeres, sigue siendo devastador para los hombres y también para las mujeres en sus vidas. El no por puede desencadenar la liberación de dopamina en el cerebro, provocando sensaciones de placer. Además, cuando alguien experimenta un orgasmo, su cuerpo libera endorfinas, que también generan sensaciones placenteras similares. Sin embargo, el consumo regular de no por puede llevar al cerebro a producir demasiada dopamina, lo que puede resultar en el cierre de los receptores de dopamina. Esto dificulta la capacidad de experimentar placer desde otras fuentes y puede llevar a una necesidad de consumir más no por para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Esto lleva a la adicción al no por. Y como todos sabemos, una adicción nunca puede saciarse. Por eso, Luna Bella y su equipo decidieron grabar este video en público. Por eso, necesitaron la participación de dos hombres en lugar de uno. Y por eso, involucraron a transeúntes inocentes. No basta con ver a una mujer desnuda después de tantas noches con el teléfono en la mano, deslizándose por un mar infinito de mujeres al alcance de un dedo. Es por eso que incluso cuando estos hombres, que financian en privado a los creadores a quienes públicamente avergüenzan, se encuentran con una mujer real y física en el acto, no quedan satisfechos. Ella no puede transformarse constantemente en diferentes tipos de cuerpos, tonos de piel, ni realizar la cantidad infinita de actos que las mujeres en sus videos amados fueron entrenadas, forzadas o coaccionadas a hacer. No importa cuánta lencería usen ni cómo moldeen su cuerpo para complacer a su pareja adicta al no por, nunca será suficiente. Ni siquiera la infinidad de mujeres en esos videos son suficientes. Por eso siempre regresan, deslizándose incansablemente en busca de una dosis de dopamina similar a la que sintieron la primera vez. Muchos hombres se quejan constantemente de esta industria y no los culpo, de verdad que no. Sin embargo, son ellos los que mayoritariamente la financian. No se puede esperar la abolición de toda una industria mientras se es un consumidor ávido de su producto. Sin oferta, no hay demanda. Luna Bella ha ganado más de 100.000 seguidores en Instagram por esto. Muy probablemente tal como ella lo predijo cuando concibió la idea para el video. Hablando de la falta de responsabilidad de los hombres en esta industria, los dos hombres que participaron en los videos no han recibido tanta crítica como Luna Bella, a pesar de que uno de ellos, el oficial de policía, ya había protagonizado otro video similar en un tren público anteriormente. Este hombre, Jorge López Villegas, también conocido como el señor indomable, ha sido suspendido de su trabajo como policía, enfrentando críticas en ese ámbito, pero socialmente Luna Bella ha sido la más criticada. Si bien la misoginia juega un papel crucial en la prosperidad de la industria del no por, existen muchos otros factores en juego que podemos ver en las historias tanto de Luna Bella como de Jorge. Uno de estos factores es la pobreza, una cuestión social intrínseca que es crucial para que la industria no solo prospere, sino que exista. Como mencioné antes, Jorge es un oficial de policía real y solo recibe un salario de 16.000 pesos mexicanos al mes por ese trabajo. Esto equivale aproximadamente a 905 dólares estadounidenses, una suma insuficiente para sostenerse a sí mismo y a sus cuatro hijos menores de edad. Cuando las personas están desesperadas y necesitan sobrevivir, se ven impulsadas a realizar acciones que de otro modo nunca considerarían. Aunque condeno las acciones de todos los involucrados en la creación de este video, entiendo los factores depredadores que han influido en ellos para que estos actos les parezcan aceptables en sus mentes. La industria del sexo, desde cualquier perspectiva que se analice, es una que no debería existir. No beneficia a nadie, ni al consumidor a pesar del placer, ni al proveedor a pesar del dinero. Al aceptarla como un simple trabajo en lugar de crear oportunidades más dignas para aquellos menos afortunados, permitimos que se lucre con su opresión. Los elogiamos por ello, pero en secreto rezamos para que nuestras madres, hijas y hermanas nunca se encuentren en esa situación. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.